Y un inmigrante hispano de Georgia está en graves aprietos legales. Según la policía, estuvo a punto de quitarle la vida a uno de sus oficiales cuando conducía su vehículo completamente intoxicado. Esta es su historia. Arnoldo Méndez Escobar, de 33 años de edad y residente de la ciudad de Norcross, fue arrestado tras haber impactado su camioneta contra la de una patrulla de la oficina del aguacil del condado de Guinette. En la unidad se encontraba el agente Thomas Tarr, de 51 años de edad, que a pesar de la gravedad del accidente, afortunadamente solo resultó con heridas menores. La colisión se produjo la noche del 12 de marzo, a un lado de la Interestatal 85, muy cerca de la salida 103. De acuerdo con las fuentes policiales, el mexicano iba manejando bajo la influencia del alcohol y para colmo, texteando. El choque quedó grabado en la cámara de otra patrulla, que se encontraba a solo media milla de distancia. El video, al cual tuvo acceso Mundo Hispánico, ahora será usado como prueba en contra del sospechoso. Méndez fue acusado de conducir intoxicado y textear, así como conducir sin licencia y no mantenerse en su carril, entre otros cargos menores. No es la primera vez que el mexicano se ve envuelto en problemas con la justicia. En agosto de 2017 fue arrestado por primera vez en Georgia por manejar sin licencia. En esa oportunidad, al parecer se salvó de caer en manos de inmigración. Sin embargo, ahora no corrió con esa misma suerte, por lo que cuando su caso se resuelva en la corte, podría ser deportado. Y las autoridades estatales aprovecharon este caso para recordarle a la comunidad lo importante que es conducir un vehículo de manera responsable. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Recuerde, lo vio primero aquí.